Bueno, hemos tomado la responsabilidad de tratar de hablar con la mayoría de los dirigentes y visitar instituciones intermedias y sobre todo, en mi caso, a escuchar. Sobre todo en aquellas localidades donde, bueno, no las conocía, que sí los conozco mucho los intendentes y sé el trabajo importante que hacen. He sido intendente de una localidad de Villa del Sol, del noroeste de la provincia de Córdoba y he compartido muchos años de mi gestión con intendentes como el intendente de acá o intendentes de la región, Gerardo Belloc, uno de los intendentes que trabaja fuertemente. Y bueno, tenía una idea sobre lo que significa la región, pero ahora que tengo una responsabilidad mayor, ser diputado, si Dios quiere, ser diputado nacional de la provincia de Córdoba, implica conocer más profundamente todos los sectores de la provincia, todas las regiones de la provincia. Y aparte de conocer los dirigentes, en esta otra etapa, hasta octubre que viene, después del 11 de agosto, vamos a profundizar la visita para escuchar las inquietudes y poder luego ser la voz en el Congreso de la Nación de todos los intereses sectoriales que tiene Córdoba. Hugo, acompaña a Mario Negri en esta, que sería el que va en la cabeza de la lista de diputados. Exactamente, Mario Negri es el primer candidato a diputado nacional, luego viene Sober Zucaría, después estoy yo como tercer candidato, cuarto es una dirigente del ARI, Leonor Martínez Villar, y quinto Luis Juan. La llegada del presidente en 10 días, dos veces a Córdoba, abre un panorama interesante en el sentido que los porcentajes, según la encuesta que la gente hace, las empresas hacen, le daría un porcentaje interesante en cuanto a ganar en Córdoba, por lo menos en agosto. Y mira, yo soy partidario de que la verdad de la encuesta es lo que se da en el resultado de las elecciones, en las PASO, es importante que los argentinos participen en esta elección, porque es un perfume de la Argentina que estamos queriendo a partir del 10 de diciembre de 2019. Nosotros tenemos dos modelos para elegir, el modelo actual, el modelo que está basado en una Argentina con cimiento sólido, con una estabilidad desde el punto de vista de las instituciones democráticas, con la defensa de la libertad de prensa, con el respeto a las instituciones, la independencia de los poderes, una Argentina abierta al mundo, una Argentina donde hay un sinceramiento de la información pública, una Argentina donde tenemos algo que es importante para generar confianza de los gobiernos, una ley de información pública, que sepamos los recursos que reciben el Estado y en qué se gastan, una Argentina con un plan de obra pública que está basado en licitaciones transparentes y en una ejecución que está relacionada con la mejora de infraestructura de los argentinos, una Argentina donde la verdad es que la seguridad jurídica es una de las herramientas fundamentales para pasar a un país creable. evidentemente el modelo que hemos recibido el 10 de diciembre del 2015 fue un modelo que generó un desequilibrio económico muy fuerte y donde este gobierno en 3 años todavía no hemos podido solucionar esa situación económica. Por eso es que muchos argentinos hoy están pasando por una situación difícil, están haciendo un esfuerzo importante, sobre todo familias que menos recursos tienen, pero bueno, un poco de la función nuestra como dirigentes es venir a mirarle a cada uno la cara y decirle con la verdad de que no hay posibilidad de volver para atrás. Volver para atrás significa destruir todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora, porque la política de una economía sellada, una Argentina que incentiva el consumo a través de la emisión monetaria, hoy ya no tenemos muchas posibilidades de convertirlos en una salida para la solución de la economía argentina. Necesitamos una Argentina con equilibrio fiscal, con una política monetaria sólida, con un banco central independiente, una Argentina que tenga la posibilidad de continuar con esta apertura al mundo y a través de tener relaciones internacionales poder desarrollar y vender nuestra producción. El sector agroindustrial es un sector que tiene muchas posibilidades, teniendo relaciones internacionales muy sólidas con los distintos países que necesitan nuestro producto. Esto genera crecimiento y genera mano de obra, genera poder salir de la situación actual que estamos teniendo. Y básicamente una modernización de los Estados, que lo digo en todos lados, es necesario que los Estados reduzcan el gasto público para disminuir la presión fiscal. Disminuir la presión fiscal significa una disminución en los precios, incremento de consumo, mejora de competitividad. Bueno, esta es la Argentina que estamos discutiendo ahora. Insisto, sé que es difícil y ahí tiene que estar todo nuestro empeño, explicarle a la gente que tiene que seguir confiando. Es difícil porque si nos llegamos por la situación actual y uno dice, che, pero está bien, la Argentina se recibió con un desequilibrio importante, pero estamos sufriendo, no nos está alcanzando para llegar a fin de mes. Pero en este sacrificio hay que saber que hay un futuro mejor, que vamos por un buen camino, que lamentablemente quizás por ayer es nuestro, digo nuestro del gobierno, cuando se asumió, no se tomó la verdadera dimensión de esta bomba que dejaron desde el punto de vista económico. Y que eso nos llevó a no poderlo solucionar de un día para otro. Pero bueno, esto es cuando usted en su casa le dan una tarjeta de crédito y la empieza a gastar de manera irresponsable. Cuando se le acaba el saldo y le empiezan a venir las cuotas y tiene que hacer algunos ajustes. Nosotros vivimos de un sistema donde los servicios públicos estaban totalmente subsidiados y donde no los percibíamos y gozamos de esos beneficios, pero sin embargo, primero gastamos las reservas del Banco Central, tuvimos una época donde la soja tenía el precio internacional más alto de la historia. Generamos muchas divisas y esas divisas no fueron a parar a mejorar inversiones en energía, a inversiones en producción, sino por el contrario. Cuando teníamos un sector del campo que producía y generaba divisas, nos peleamos con el campo y el campo era el enemigo del Estado. Digo, esta Argentina es la que tenemos que dejar atrás, que decidimos dejar atrás el 10 de diciembre. Y que insisto, el esfuerzo que están haciendo muchas familias argentinas, si Dios quiere, y tenemos el apoyo de los argentinos para continuar en este gobierno, muy pronto, ya se están viendo signos de activación económica. La crisis está pasando, pero bueno, todavía no está llegando el bolsillo de los argentinos. Necesitamos que con este crecimiento económico vengan mejoras en los salarios, que es el motivo por el cual se ha perdido el poder adquisitivo. Esas mejoras van a venir y a medida que vaya creciendo la economía, vamos a ir mejorando y terminando en un país previsible con un crecimiento sostenible. Hugo, desde Córdoba y con la lista que lo acompaña hoy, a la cabeza de Mario Negri, de llegar, digamos, ahora en agosto, que son las pasos y seguramente va a ser un fusible para lo que va a ser octubre, si hablamos de proyecto y propuesta para la gente, por lo menos para la provincia o el sur-sur de Córdoba en este caso. Mire, yo tengo un compromiso por sentimiento más que por un compromiso político. Yo vengo del municipalismo, he sido intendente de una localidad muy chica, con características totalmente distintas a esta. Estamos en el noroeste de la provincia de Córdoba, donde no hay una producción agropecuaria sostenida, sino todo minifundista. Y también conozco, por formar parte del equipo del doctor Mestre en la municipalidad de Córdoba, que soy secretario de Economía, conozco lo que es el municipalismo en su conjunto, desde el chico hasta el grande. Y mi compromiso es trabajar fuertemente en defensa de los intereses del municipalismo. Trabajar en intereses del municipalismo, trabajar de manera directa con los vecinos. El municipio es el verdadero instrumento para producir transformaciones. Mire, tú lo veis acá. De la obra de hábitat que está financiando esta querida localidad, cómo va cambiando la realidad de sus habitantes. Es algo que su intendente anteriormente, y he compartido mucho de sus luchas para conseguir las cloacas, conseguir el pavimento, y hoy tenemos la posibilidad de que los vecinos lo disfruten. Es gracia tener un intendente y un municipio organizado, eficiente, y que tenga recursos a través de la nación como esta. Bueno, ahí tiene que estar mi trabajo. Mi trabajo tiene que tener en el Congreso una visión de que las leyes tengan un tratamiento hacia el municipalismo de manera fundamental. Mire, este gobierno nacional ha sido uno de los gobiernos que más recursos transfirió a las provincias. Cuando asumió, respetó el fato de la Corte que era devolver el 15% a las provincias, en ese momento eran tres. La extendió por decisión política, la extendió al gesto de las provincias argentinas que no habían iniciado juicio. ¿Esto qué significó? Significó más recursos a los argentinos que viven en las diferentes provincias, recursos que se distribuyen de manera automática, sin esperar ningún tipo de dadio por ser amigo, o ayuda por ser amigo, el que no es amigo antes no recibía nada. Hoy se distribuye de manera automática.